¿Qué es el tema de E.H.E. es algo que ha captado mucha atención de parte de la población hondureña por las repercusiones que podría implicar en términos de una posible demanda en contra del Estado de Honduras que se ha mencionado que podría ser no menos de 500 millones de dólares que definitivamente el Estado no tiene en este momento. También la incertidumbre que se ha generado en cuanto a qué va a suceder con las actividades que venía realizando E.H. durante este tiempo que estamos conscientes son la medición, la facturación y la cobranza del servicio eléctrico que consumen todos los usuarios del E.N.E. es decir, diariamente se están recaudando millones de lempiras de los cuales depende todo el subsector eléctrico y estas actividades las ha estado realizando E.H. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues hay que esperar a los 10 días que dio la superintendencia para poder realizar las subsanaciones a este tema, pero algo que sí es importante que se debe de recalcar y es que en este momento hay muchos temas que están pendientes todavía en el área de distribución en temas de normativa, es decir, cuando hablamos de la regulación todavía está pendiente el estudio del valor agregado de distribución, que es lo que debería de definir cuánto es lo que se le va a pagar a un operador en caso de que se tome la decisión de que esto lo lleve a cabo un tercero, ya que en el pasado lo ha realizado el E.N.E., pero sin contar primero con este estudio debería de haber una cierta pausa en el tiempo, en la manera en la que se va a manejar el tema de la distribución. Hay que tomar en cuenta también que esto no es una oportunidad para el sector privado en general en cuanto a quién va a tomar esta labor, porque el tema de la distribución es el más toral, es decir, ahí es donde están las pérdidas de un 34%, los 300 millones de dólares que se pierden anualmente están precisamente ahí en ese segmento de la distribución y como usted bien decía, hay otros temas que son mucho más relevantes a pesar de que este tema del conflicto entre E.H. y el E.N.E. se ve como algo complicado, hay temas mucho más torales, mucho más indispensables para el sector eléctrico y para el país en general, que es el decreto de decisión del E.N.E., es decir, poder convertir al E.N.E. en empresas competitivas y eficientes para competir en el mercado eléctrico nacional y regional, cuando estamos hablando de E.N.E. generación, E.N.E. transmisión y E.N.E. distribución. Esto es un decreto de ley que está en el Congreso Nacional, creo que todos los actores del sector están a la expectativa de la convocatoria para la nueva sesión en la cual se va a aprobar dicho decreto y esperamos que sea lo más pronto posible para permitir que el proceso de reforma continúe. Gracias por ver el video.